Luego de que tres adolescentes agredieran a un indigente y grabaran mientras le lanzaban piedras, tierra y pintura blanca, ahora se pide justicia para la víctima. El fin de semana se dio a conocer a través de redes sociales, un video en el que tres menores buscaban al indigente y posteriormente lo atacaron. Uno de ellos graba el momento en que cometen la agresión. Luego de la indignación en redes sociales por parte de usuarios que compartieron el video, una joven de nombre Noemí Pérez inició la petición para exigir justicia para el afectado, a quien los agresores atacaron física y verbalmente. La petición se encuentra en la plataforma change.org y se está compartiendo para que las personas firmen la petición y se tomen cartas en ese asunto. En tan solo algunos minutos la petición ya había sido firmada por 80 personas. Esto aconteció en Celaya. Con información de Fatima Ortiz, Bajio TV.